En este video Rupert y yo vamos a competir para ver quién tiene las mejores y las peores respuestas para Te amo Y después vamos a preguntar a un panel de mexicanos para que elija quién es el ganador Y el perdedor va a tener que llevar el desayuno a la cama al ganador durante una semana entera Sí, una semana entera. Además, yo tengo unas respuestas buenas rimas Empezamos primero con las cosas que no deberíamos decir Sí, en general los latinos somos muy expresivos y muy cálidos Entonces, si tú respondes un te amo con un gracias suena mucho peor que en inglés ¿Te puedo desear algo? Te amo muchísimo Gracias Gracias no está nada bien, pero el mío es mucho peor ¿Qué es, Erna? Es te quiero Y es que hay que saber muy bien la diferencia entre te quiero y te amo en español Sí, es un poco extraño porque obviamente en inglés hay solo una manera de decir te amo Que es, te amo Entonces, ¿cuál es exactamente la diferencia? Pues básicamente te quiero es un amor menos intenso o profundo Así que lo puedes usar con tus amigos, tu familia o con un novio nuevo y así Y te amo es como la máxima expresión de amor en el idioma español Así que se usa casi exclusivamente con tu familia y tu pareja Si es que realmente amas a esa persona Yeah, with close family you could use both te amo and te quiero Depending on both the context and personal preference But most of the time you really do have to use te amo with your wife, husband or long-term partner Si no tu pareja se va a sentir un poco rechazada Te amo científico Te quiero, profe Y pues antes de que te contemos cuáles son las respuestas más cálidas a te amo Y a Roger con mis frases superiores a Rupert También es importante que sepas cuáles son las respuestas más comunes Yeah, if you're after something simple yet effective You can say something like Y yo a ti Just remember that if a pronoun comes after a preposition in Spanish You're going to have to use a prepositional pronoun Que son Mi Ti Él Ella Usted Nosotros Ellos Ellas And Ustedes Ustedes Which is why we say Y yo a ti And not Y yo a te Or Y yo a tú And I don't know what Puedo tener Or Can I have Is doing here Because it's actually a phrase that you shouldn't use when ordering in a restaurant We'll leave the link to a super fun and useful video We made on restaurant phrases and faux pas Up at the end Anyway Let's get back to te amo Sí, y también se puede decir un simple te amo Yeah, I mean you can't really go wrong with a simple te amo in return, right? Sí, nadie se va a molestar si respondes un te amo con otro te amo Anyway Let's get back to the battle Because it's getting pretty darn tense in here No, no es tenso Yo voy a ganar Estoy segura So if you want to sound super loving You could say something like Te amo De aquí a la luna Y de vuelta Y también se puede decir De regreso Yeah, it's a bit like the English expression I love you to the moon and back Aunque yo diría que es un poco cursi Maybe But there's a time and a place for everything Don't you think? Te puedo decir algo Te amo muchísimo Yo te amo de aquí a la luna y de vuelta Y ya llegamos a la respuesta más intensa Más profunda Más amorosa A tu te amo Que es Te amo con todo mi corazón Y si quieres que tu pareja sepa que la amas muchísimo Esta es la respuesta adecuada Además, no suena tan cursi como Te amo de aquí a la luna Y de vuelta Y también se puede reemplazar corazón con ser o alma Entonces, podrías decir Te amo con todo mi ser O con toda mi alma Y pues básicamente significa lo mismo Te amo científico Te amo con toda mi alma propia I must admit that it's a good one But I have complete faith in our panel of judges Sí, a ver qué nos dice mi papá Papito, me vas a ayudar con algo Vas a elegir las mejores y las peores respuestas A cuando alguien te dice Te amo ¿Ok? Ok Empezamos ¿Qué es peor? ¿Que te digan gracias? ¿O que te digan te quiero? Gracias ¿Seguro? ¿Seguro? Ok ¿Y qué es mejor? Que te digan Te amo de aquí a la luna y de vuelta O Te amo con todo mi corazón Te amo con todo mi corazón Eh Yo a ti, pa Gracias So, it's a duel Sí Empatamos Pero yo tengo una peor respuesta a tu gracias What? Te amo, Rupert Te ha mordido un perro I was bitten by a dog Te ha mordido un perro Es la versión mexicana de Psych o I got you So You're just playing with my feelings then ¿Sabes que te amo? Pero vas a tener que hacerme el desayuno en la cama What? How come? Pa ¿Quién ganó? Pues tú, hija Yes Buenos días Te amo Gracias And if you want us to love you Then make sure to head on over To our video on restaurant phrases and faux pas Sí Te enseñamos todo lo que hay que decir y hacer Si visitas un restaurante hispanohablante And everything that you shouldn't do, too Nos vemos allá See you there Lame Bye 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 Bye